¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué es la movilidad? Es la estamina, ¿vale? La estamina es la barrita amarilla de abajo, que es como la barrita de acción, ¿vale? O sea, cuando se le llena, pues el turno obviamente lo tiene más rápido. La velocidad lo que hace es que eso se llene más rápido, pero esto lo que hace es que la barrita te la rellena directamente en ese punto, ¿vale? ¿Qué pasa? Finral, a la larga, lo que va a hacer es que tu equipo vaya más rápido, pero este personaje lo que hace es que los turnos tuyos sean antes que lo del rival, porque los adelanta, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esto es, pues, para el primer turno como tal. Si tú llevas un equipo que puedas hacerle counter al tema de velocidad, por ejemplo, tú llevas a este, llevas a Lotus y demás, pues te adelantas el turno, le baja la velocidad a ellos y ya, pues bueno, lo intenta hacer un one shot o lo que sea. El otro lo que hace es que más a la larga, ¿no? Porque ganas velocidad, entonces vas ahí llegando más velocidad. Ahora, equipos de Baltos contra Lotus, ¿vale? De Baltos contra Finral. ¿Quién es mejor? A ver, si llevas los dos obviamente es mejor, ¿no? Porque este está adelante y aparte Finral va a aumentar las velocidades. Pero si te encuentras con un Finral, este va a ir más rápido que Finral, ¿vale? Así que ya si tienes equipos de buff de soporte que sean más o menos de misma velocidad, ya dependerá como tú lo tengas buildeado para que tu soporte sea más rápido que el suyo. Y después ya, según lo que haga tu soporte, pues tu equipo va a adelantarse más, ¿vale? Vamos a basarnos lo que viene siendo la versión japonesa, que los tengo ya subido, ¿vale? Que los tengo subido para que lo veáis. A ver si cambia. Ahí está. Que los tengo ya subido, ¿vale? Para que podáis hacer la prueba para que lo veáis. El tema de Finral, por ejemplo, mira, Baltos lo tengo aquí más con su dupe, ¿no? No lo tengo equipado, pues está a 31K, tiene equipamiento cero prácticamente. Y Finral si está un poquito, bueno, tampoco está equipado. Está también full dupe y el ER, va a estar los dos a iguales medidas, ¿vale? Simplemente, bueno, le podemos poner por aquí algunas cositas para que tenga tal, aunque esto no vaya a darle velocidad, pero oye, para que haga más o menos un poco de contraste. Ahora, equipos como tal, tendría que ponerle velocidad, aunque ya de por sí tiene velocidad bastante alta de base. El tema de velocidades, ¿vale? Este por ejemplo, velocidad, a ver cuánta es la que tiene. De velocidad 124 y este de base tiene de velocidad 124. Los dos van a la misma velocidad, ¿vale? A no ser que tú le pongas algún equipo de velocidad que vaya más rápido. Ahora, vamos a probar contra algún personaje, alguna persona por aquí que tenga equipo de Finral. Mira, este por ejemplo tiene equipo de Finral. A ver si tiene el mismo equipo aquí. No, aquí no tiene equipo de Finral. Vale. Tema de Finral, ¿vale? Voy a ponerme el tema. Mira, Finral me lo voy a poner aquí para que lo veáis. Me voy a quitar lo que viene siendo a este main. Para que veáis la diferencia, le voy a poner el equipamiento de William, obviamente, porque es más rápido. Y para que veáis la diferencia de velocidades, ¿vale? Vale, vamos a equiparle, vamos a cambiarle el equipo con Finral, que no tiene nada. Y se lo vamos a poner a Finral. Vale, ahora llevamos a Finral. Guardamos. Y ahora mismo llevamos a Finral y más o menos lo mismo, ¿no? Vale, aquí tenemos lo que viene siendo un equipo contra Finral, ¿vale? Ahora aquí mi Finral seguramente sea más rápido que el suyo. Así que adelantará un poquito lo que vienen siendo las velocidades, ¿vale? No, a lo mejor no adelantará a todos, porque obviamente llevo, bueno, a algunos personajes que tienen velocidades más bajitas. Así que adelantará como mucho un par de ellos, ¿vale? Mira, como estamos viendo, ha cambiado las velocidades, ¿vale? Sube Lotus y sube Noel. Pero después le toca a su Finral, ¿no? Y ya aquí ya podremos hacer X cosas. Para el tema de... Ahora le bajamos velocidad con Lotus, ¿vale? Le bajamos velocidades. Y, bueno, parece ser que va un poquito más lento lo que viene siendo los suyos, ¿vale? Aquí ya, pues bueno, le quitamos lo que viene siendo el turno de alguno, ya siendo más rápidos, ¿no? Aquí vemos como adelanta lo que viene siendo el tema de las velocidades. Ahora, ¿qué pasaría con Baltos? Baltos adelantaría el turno de todos, ¿vale? Baltos adelantaría el turno de todos. Y para que lo veáis, vamos, prácticamente el tema... A ver si dónde está aquí el muchacho del Finral. Este era, ¿verdad? Creo que sí. Vale, sí, este que tiene Finral. Ahora cambiaremos lo que viene siendo Finral por Baltos para que veáis la diferencia, ¿vale? Que le adelanta velocidad, lo que viene siendo un poquito para el tema de que tenga más velocidad. Pero ahora Baltos lo que adelanta, te rellena la barrita de lo que viene siendo de acción, ¿vale? O sea, por lo que todos van a tener el turno antes. Así que para que veáis cómo funciona. Llamamos a Baltos y vais a ver el cambio de uno a otro, ¿vale? Eso. Finral aumenta velocidades y este adelanta el turno. Ahora vemos. Baltos va a ser primero, obviamente. Que está por detrás Finral. Pero ahora, vemos las barritas que están casi llenas. Pues ahora se las llena todo y se adelanta. ¿Vale? Ahora vais a ver las velocidades. ¿Vale? Aumenta todo y mira. Todos los turnos. Cómo cambian. Todos por delante de Finral. Porque tienen toda la barrita llena. Así que ahora es esto. Si tú llevas un equipo que pueda literalmente one-shotear a su equipo. Con el Baltos te va a venir muy bien. ¿Vale? Por ese hecho. Por el hecho de que va a ir más rápido que él. Literalmente. Mira ya cómo lo ha dejado en turno uno. O sea, Baltos para ser un SR no tiene sentido. La verdad. Y bueno. Y esto como siempre. Va soporteando más. Va aumentando más cositas. Y le vamos bajando lo que vienen siendo las habilidades. Es eso. Finral para velocidades. Y Baltos para adelantar turnos. Baltos me parece muy bueno para ciertos equipos. Igualmente. Te va a venir mucho mejor. Con que Finral contra equipos que sean Baltos también. Siempre intenta buildear a Baltos para que tenga más velocidad que el Baltos enemigo. Ya ahí depende. Entra mucho en alguna cosa. Pero el tema de lo que viene siendo. Finral-Baltos. Finral adelanta velocidades. Baltos adelanta turnos. ¿Vale? Te rellena la barrita de acción. Por lo que tu turno va a llegar antes. Para que lo tengas en cuenta. Por si te encuentras un Baltos. Tú ya un Finral. Bueno. Si ya ha adelantado velocidad. ¿Por qué su Baltos adelanta el turno de todo? Pues ahí tenéis la respuesta. ¿Vale? El tema de PvP. Si va a llevar a alguien que lleve velocidades. Meter un Baltos. ¿Vale? Meter un Baltos en vez de un Finral. Si son equipos en los que tú puedas literalmente quitártelo de en medio rápido. O intentar anularle su equipo rápido. Por ese hecho. ¿Vale? Finral. Te va a dar un busto de velocidad. Te puede adelantar un par de ellos. Pero con Baltos te va a asegurar de que tenga siempre el turno primero de todo tu equipo. Incluso tu tanque que es el más lento de todos. Va a ser que sea primero. Dicho esto. Espero que te haya gustado. Que haya servido información. Recuerda que puedes dejar un like. Un comentario. Suscribirse en los likes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.